Sabes, no pido nada más que estar entre tus brazos y huir de todo el mal y a todo el renunciado por estar junto a ti. Sabes, no dejo de pensar, estoy enamorado, te quiero confesar que soy solo un esclavo que no sabe vivir sin ti. Cuando llegaste tú, te metiste en mi ser, encendiste la luz, me llenaste de fe, tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré, tan perfecta como te imaginé. Como aguja en un pajar, te busqué sin cesar, como huella en el mar, tan difícil de hallar, tanto tiempo busqué, pero al fin me encontré, tan perfecta como te imaginé. Sabes, te quiero confesar, que te encuentro irresistible, no dejo de pensar, que haría lo imposible, por quedarme cerca de ti. Cuando llegaste tú, te metiste en mi ser, encendiste la luz, me llenaste de fe, tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré, tan perfecta como te imaginé. Como aguja en un pajar, te busqué sin cesar, como aguja en un pajar, te busqué sin cesar, como huella en el mar, tan difícil de hallar, tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré, tan perfecta como te imaginé. Sabes, no pido nada más que estar entre tus brazos. ¡Gracias por ver el video!